Ya no tienes cosas, pero ya yo con su ambita, es que pa' notar la tuza Y con doble E, si creo que está con doble E En este video te traigo como hacer una bata, una bata de baño con un polo que tengas en tu casita Todo así en un polo, en tu casa, ¿no? Obvio Ya, vamos a hacer una pata con un polo de tu casa o el polo que tú quieras Simplemente que este polo tiene que ser lo suficientemente holgado Porque obviamente si vas a coger un polo pegadito, no Si vas a elegir un polito pegadito, vas a tener que aumentarle más a los costados Ya, un polo holgado y solo necesitas dos medidas La primera medida que es el largo de tu brazo, es opcional, la que tú quieras Puede ser manga corta, manga tres cuartos o manga larga En mi caso va a ser manga tres cuartos Así que, como no tengo alguien que me mida, quien me tome la medida Lo que voy a hacer es mirarme en el espejo, en este caso la cámara es mi espejo Y acá nosotros tenemos un nudillo En este nudillo vamos a poner la cinta métrica tal cual Y vamos a cogerlo Entonces, esto tiene que pasar por nuestro codito Y en el espejo vamos a ver qué largo tenemos Ahí puede ser 40, 42, 43, el que tú quieras Esa es la primera medida La segunda medida Acá tenemos una hendidura En esta hendidura ponemos la cinta métrica La cinta métrica tiene que pasar por tu pezón Y ahí vemos el largo O sea, imaginemos que sea aquí, ahí y vamos a ver el largo Hasta donde querramos En mi caso lo quiero un poco más arriba de la rodilla Y para no hacer esto, si nosotros nos agachamos y medimos así Acá cortamos medida Entonces lo que vamos a hacer Entonces vamos a poner aquí Vamos a pasar por nuestro busto y vamos a poner nuestra mano aquí Cuando pongamos nuestra mano aquí Vamos a ir bajando Y ahí es donde vamos a ver Vamos a hacer caer el centímetro para poder agacharnos Y vamos a ver Y listo Así es solamente esas dos medidas Necesitamos aparte de nuestro polo colgado Obviamente listo Ahora sí les voy a dejar con mi explicación Si les gustó no se olviden suscribirse Darle like o comentar O si no les quedó claro Si se confundieron con mi explicación No lo sé Igual me pueden escribir para aclararles las dudas Necesitamos papel de molde o papel craft Tela para toalla más conocida como felpa Sesgo de 3 centímetros del diseño que desees Y un polo de preferencia holgado Lo primero que vamos a hacer es de nuestra esquina Bajar 15 centímetros y meter 10 centímetros En esas dos líneas ubicamos bien nuestro polo Y de este punto vamos a subir La medida de nuestro escote espalda Depende de tu polo Mide el escote espalda y sube En mi caso son 8 centímetros y medio De esos 8 centímetros y medio Lo escuadro Y bajo 10 centímetros Esta es una medida estándar Y de ese punto Voy a unirlo Con mi costado Más o menos a la altura del pecho Y siempre suavizando esas puntas Vamos a trazar todo nuestro contorno De nuestro polo Igual la sisa Y lo sacamos De este punto vamos a medir nuestro largo En mi caso es 90 centímetros Así que voy a medir 90 centímetros Y lo escuadro Ahora para nuestra espalda Para no hacer doble molde Lo único que vamos a hacer es Marcar nuestro escote Y guiarnos De nuestra línea principal Ahora vamos a hacer nuestra manga De la misma forma Trazamos todo el contorno De la manga Y siempre hay que guiar Que estas dos medidas La cabeza de manga Con la sisa Tengan la misma medida Igual ubicamos Le ponemos nuestro largo de manga El que prefieras Y ahora para el bolsillo De ese mismo punto Donde nos guiamos Para hacer el largo Vamos a medir 55 centímetros Y vamos a hacer un cuadrado De 16 por 16 centímetros Y ahora así ya lo tengo cortado Tengo mi manga Tengo mi delantero En mi molde delantero Esto también en la espalda Aparte vamos a cortar Una pieza de 2 metros Por 14 centímetros Y dos piezas de 16 por 16 Ahora ya tengo Mi delantero cortado Siempre marcando A la altura de mi bolsillo Para ubicarlo Y ahora para cortar Mi espalda Lo único que vamos a hacer Es cortar esta parte Y doblar el papel Esto es en caso Si quieres guardar tu molde Y no maltratar Tu molde delantero Aquí ya tengo cortado Mi bolsillo Mi pieza de espalda Y mis mangas Aparte mi cinturón Y ahora primero vamos a empezar Con los bolsillos Con el sesgo vamos a poner Vamos a coserlo por todo el contorno Así es como nos quedaría Ahora nuestro cinturón Como son dos piezas Vamos a cortarlo Vamos a coser Vamos a coser Para unirlo Y vamos a doblarlo Tal como está en la imagen Dejamos un huequito Para poder voltear Todo ese cinturón Yo lo que he hecho Es remallarlo No lo he cosido Correcta Porque la felpa Se deshilacha Muy rápido Entonces ahora lo voy a voltear Con mucho cuidado Y para cerrar el huequito Le voy a dar Una costura A todo mi contorno De paso que sellamos Bien el cinturón Y es así como nos queda Bueno el cinturón Ya lo tenemos listo Lo dejamos a un lado Y nos vamos por el delantero Ubicamos los bolsillos En nuestros alfileres Y cosemos por todo el contorno Ahora esta parte No la expliqué antes Pero tenemos que hacer un sesgo Para ubicar nuestro cinturón De nuestra sisa De nuestro costado Vamos a bajar 20 centímetros Y vamos a ubicar Nuestro ojalillo Por ahí es donde va a entrar El cinturón Ahí ya lo tenemos puesto Y ahora vamos a remallar Revés con revés Porque ahora van a ver A la hora de voltear Eso no se va a notar Por eso es que vamos a remallar Revés con revés Y ahí más o menos Tenemos la idea De cómo nos va a quedar Nuestra bata Ahora vamos a unir El delantero con la espalda Y listo Ahora tenemos Nuestras mangas Siempre guiarnos De la mitad De nuestra manga Del centro De nuestra manga Con nuestro hombro Siempre Y ya solamente Nos faltan Nuestros costados Que vamos a remallarlo Igual Y así es como nos queda Ahora digamos Que solamente Faltan nuestros acabados Que en este caso Es el sesgo A todo el contorno De nuestra bata Y a las mangas A la vasita De las mangas Aquí ya lo tenemos listo Ya le puse Los sesgos Y ahora solamente Nos falta nuestra base Lo que he hecho Es remallarlo Y doblarlo a dos centímetros Y coserlo Y así es como me queda Y ahora vamos a ver Cómo nos queda Este fue el resultado De nuestra bata La verdad es que me gustó Ya tenía esta pelpa Guardadita hace un buen tiempo Y el resultado Me gustó No se olviden Suscribirse Darle like Comentar Me pueden seguir En Instagram Como guión Abajo Monje Y nos vemos La siguiente semana Chau Adiosito